El tiempo que tiene que esperar una persona para someterse a una cirugía en el Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón registró una importante rebaja en los últimos meses, según los datos suministrados por el departamento encargado. El gran avance que hemos tenido en todo esto de la lista de espera, tanto en tiempo ordinario como en tiempo extraordinario, para darte un ejemplo, en enero de 2023, el tiempo promedio de espera, más o menos de cada especialidad, te voy dando un avance entre cada una de ellas, cirugía general estaba en 755, al día de hoy está en 467, es el promedio que un paciente espera para realizarse una cirugía en días, neurocirugía estaba en 813, pasamos a 789 al día de hoy, una de las especialidades con mejor avance que hemos tenido es la oftalmología, está en 408 en 2023 y hoy estamos en 79, para que tengas una idea estamos operando pacientes a menos de dos meses de estar en lista de espera. En el caso de ortopedia también registran números importantes a la baja, mismo caso que la urología. En ortopedia hemos bajado mucho también la lista de espera, pasamos de 688 días a 321 días al día de hoy. Otorrino, otorrino, hemos mantenido el tiempo promedio de espera, pero hemos disminuido en los niños que les estuve mencionando, sin embargo, estos últimos meses estamos realizando ajustes en tiempo ordinario para poder disminuir este tiempo de espera, ahorita estamos en 748, urología también hemos tenido un disminuido importante de 513 días a 453, y vascular periférico vamos a comenzar este mes, justamente, o el día de hoy más bien, en jornadas de producción, de igual forma teníamos un tiempo de espera bajito en 348 días y íbamos a esperar a aumentar mucho más este, disminuir más bien mucho más ese tiempo de espera. La cantidad de cirugías que se realizaron en 2023 y lo que llevamos de 2024 es alta en ese centro médico en Pérez Celedón. En tiempo extraordinario nosotros solamente en 2023 hicimos 2130 cirugías y lo que llevamos 2024 en 5 meses, porque no se puede contar todavía desde no hemos terminado junio, llevamos 1883 cirugías, entonces la cantidad es importantísima, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que en el tiempo ordinario no estemos tratando de ajustar muchos parámetros y de realizar bastantes cirugías, para que tengas una idea, en el 2023, en tiempo ordinario, o sea, de 7 a 4 de la tarde de lunes a jueves y de 7 a 3 de la tarde del viernes, hemos hecho 4.409 cirugías y en tiempo, en lo que llamamos 2024, 1.788, entonces son números, son números bastante importantes, la disminución en tiempo de espera, el paciente ha disminuido muchísimo, empezamos más o menos, recuerdo que cuando yo me hice la jefatura en septiembre del año pasado, estábamos más o menos como en 700 y algo de días, en tiempo de espera, perdón, y ya vamos por 381, más o menos, entonces es importante la disminución. Esta labor tiene apoyo de varias instituciones. Apoyo de los hospitales de la región en ese sentido, entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo, estamos haciendo la jornada de producción de los cirujanos del hospital, más el hospital de San Vito nos está colaborando semanalmente con pacientes de acá, hacen 2, 3, inclusive hasta 4 jornadas por semana, el hospital de Quepos, que no es de nuestra región, pero ahí por una cuestión de ayuda al hospital, nos están colaborando en tiempo extraordinario, ¿verdad?, todo esto. Ciudad Neyla, estamos en conversaciones para ver si también iniciamos por allá, eso en cirugía general, ¿verdad?, ah, y el hospital Tomás Casas también. En Otorrino, te decía, los hospitales de niños, que nos siguen colaborando por dicha, y vamos a ver si comenzamos por acá propiamente en el hospital también. En ortopedia, en ortopedia seguimos con las jornadas habituales, le mencionaba que hemos operado solamente en ortopedia, ya te doy el dato exacto, casi, vamos a ver, casi 667 personas exactamente. Entonces, sí, son muchísimas, muchísimas las cirugías que se han realizado en ortopedia, eso es solamente en nuestro hospital. La idea es que las personas tengan su atención de cirugías en el menor tiempo posible. La idea es que las personas tengan su atención de cirugías en el hospital,